Ponga atención porque este es un tema muy importante para su economía doméstica. Son 300 los medicamentos que tienen el sello de bioequivalencia. Ustedes saben, cuestan hasta un 20% menos que los de marca. Pero aún no es posible exigirlos porque la ley de fármacos sigue en el Congreso. Falta, eso sí, solo un trámite para promulgar la ley que podría estar vigente el próximo 7 de enero. Hoy existen 310 medicamentos bioequivalentes genéricos que producen el mismo efecto que los de marca, sin embargo todavía es difícil encontrarlos. ¿Desloratadina no tiene de estos genéricos o bioequivalentes? ¿Esta es la más económica que tengo yo y no sé si existe desloratadina genérica? Porque la que hay genérica es la loratadina, la que da sueño. Sin embargo, sí existe el bioequivalente que buscábamos y pudimos encontrarlo en otras farmacias. Ay, ya, pero este es... ¿Es una ocasión así? A mí me los han ofrecido. A veces, pero otras veces no. Sí, depende. Hay algunos como que se hacen los lesos de las órdenes a lo mejor y lo dicen como más para calladito y te dicen, ya es cierto señora. La nueva ley de fármacos fue aprobada en el Senado y solo resta que sea ratificada por la Cámara Baja para su despacho. La normativa obligará a las farmacias a ofrecer los bioequivalentes. Nosotros podríamos emitir algún tipo de sumario sanitario para que exigir la presencia de ese producto. La nueva ley también obligará a los médicos a escribir en las recetas no solo el nombre de fantasía, también el compuesto de los remedios. Además, se podrá fraccionar la compra de las pastillas. El precio tendrá que estar impreso en las cajas y los medicamentos sin receta estarán disponibles en las góndolas de las farmacias. Es la propia ley de fármacos la que llevó al ministro de Salud a comparecer este jueves ante el octavo juzgado de garantía. Los diputados Juan Luis Castro y Marco Antonio Núñez presentaron una querella por injurias luego de que el secretario de Estado los mencionara como parte de un grupo de parlamentarios que votó la normativa supuestamente influidos por la industria farmacéutica. Que no hay antecedentes que puedan sostener razonablemente que hubo lo que. Yo señalé algunos nombres de parlamentarios donde yo he visto mucha actividad de la industria para victimizar a estos parlamentarios y transformarlos o influirlos. Que eso haya ocurrido o no haya ocurrido, como lo he señalado en la misma entrevista, a mí no me consta. No hubo acuerdo entre las partes y habrá un juicio abreviado. El tribunal fijó la audiencia de preparación para el próximo 27 de febrero.